Desde el Ministerio de Transporte, de la mano con INVIAS, reportamos en el Departamento del Cesar, municipio de La Paz, vereda Pereira, la entrega del primer proyecto de caminos comunitarios para la paz total desarrollado en este departamento por parte de la Junta de Acción Comunal. Una experiencia inspiradora, de la mano también con INVIAS, con la gobernadora, con quien nos acompañaron, con la Junta de Acción Comunal, damos entrega y apertura a este primer tramo de este proyecto que hace parte, nos va a contar la directora del INVIAS, ¿de un paquete de cuántos, directora? Así es, ministro, 16 convenios que hoy todavía se encuentran en ejecución en el departamento, que suman 3.200 millones de pesos, y este es el primero que entregamos en el departamento. Y esto, como dice el ministro, nos llena de orgullo y de satisfacción para seguir avanzando en el programa de caminos comunitarios, que hoy reporta un avance de los convenios que firmamos el año pasado, 1.035 convenios del 12%. Esta obra, esta placa huella de 120 metros lineales, nos permite ver el esfuerzo de la Junta de Acción Comunal, el trabajo coordinado de la Territorial INVIAS, de la Interventuría de la Junta, que hace en realidad hoy esta entrega a la vereda peregrina. Esto confirma que confiar efectivamente en la Junta de Acción Comunal, en los consejos comunitarios, en las comunidades indígenas y trasladar recursos para que ellos, con su expertise, y de la mano con el recurso de la Nación, puedan desarrollar los proyectos que conectan sus territorios con los centros de consumo. Esto es parte del programa de gobierno, una iniciativa que el presidente Gustavo Petro ha instruido al sector y a otras entidades y de otros ministerios para que avancemos generando oportunidades, generando recursos y generando capacidades para que nuestros campesinos, nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades negras y las asociaciones puedan avanzar en la consolidación de proyectos sostenibles que garanticen oportunidades para todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida.